¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian del Giorgio de Buenos Aires, Argentina. Los saludo. Soy el creador del método de alta enseñanza llamado The Secret Key y Endorser de Casio Latinoamérica. Quiero agradecerle a Fernando y a toda la gente que hace posible este tremendo proyecto, Interacciones, el cual tengo el honor y el privilegio de haber grabado en uno de los tracks. Así que les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo o nos estamos escuchando.